Konami, la vuelve a cagar. Qué raro para esas alturas, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Frenur aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel y esta vez tenemos el reinicio de la temporada. La temporada 3 ya ha empezado y esta va a durar, igual que la otra temporada, hasta el último día del mes. Nada más que esta vez sí va a terminar justamente antes de que empiece la otra, parece ser. Entonces, suban lo más que puedan y listo. ¿Y qué es lo que ha cambiado esta temporada? Bueno, aquí nos dice el primer punto, que ahora ya bajarás a lo más bajo del rango anterior. Es decir, si quedaste en platino, vas a bajar hasta lo más bajo de oro, no importa en qué platino hayas quedado. Y lo mismo para todos los demás. Antes, creo que plata quedaba en bronce 1. Bronce quedaba en principiante 1, si no mal recuerdo. Y el único que podía llegar hasta principiante 2 era principiante 1. Entonces, ese es el primer cambio. El segundo cambio es que ahora ya no podrás bajar de platino 5 a oro 1. Eso es algo que esperábamos, ya que, bueno, podías abusar de esto, como dijimos en el video de no subas a platino porque no te va a convenir. Esto es lo que todo el mundo estaba diciendo de que tenía que pasar. Igual que en DL, una vez que subas de un rango, ya no puedes bajar al anterior rango. Solamente puedes bajar entre divisiones. ¿Está muy bien? El problema aquí ahora es que aún nos han dicho que van a ser con los que sí pudimos bajar a oro 1 en la temporada número 2. Y que ahora están en plata 5 y van a poder sacar 600 gemas extras. A diferencia de los que, pues, jugaron mejor y llegaron a platino. Platino 1, platino 2, platino 5, lo que sea. Entonces, aquí la temporada pasada nos dieron 600 gemas en compensación. Yo esperaba que desde el primer momento nos dijeran, tomen esas 600 gemas porque ya sabíamos que esto iba a volver a pasar ya que no lo cambiamos en la temporada 2. Pero no, no han dicho nada y esto es lo que se me hace más raro. No sé si Konami lo tenía así planeado. Simplemente, hey, los más abusados van a tener 600 gemas extras. Los que no, los que pensaron, los inocentes como yo, que pensábamos que nos iban a dar estas 600 gemas, pues, quedaron en platino. Y, pues, ni modo, no tienes esas 600 gemas extras. Espero que no sea así. Espero estar equivocado. Espero que en realidad nada más sea que a Konami se le olvidó y también se le olvidó poner el mensaje. De ser así, hay que estarle insistiendo a Konami de, oye, ¿dónde están estas 600 gemas por haber quedado en platino y no haberme degradado yo mismo a oro? Así que, hay que insistirle, hay que mover, hay que decirle, hey, en las encuestas y todo esto. Pero bueno, vamos a ver cómo responde Konami. Díganme ustedes qué opinan, díganme qué creen que haya pensado Konami y qué creen que vaya a hacer para solucionarlo. Por mi parte, será todo. Un video corto. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal de Seinucho para aparecer más videos de MasterDuel. Más noticias, más filtraciones que se vengan. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!